de libros guacho, apoyo vamos los libros chicos lean, no se deroguen, lean vamos los libros guacho aplauden, la gente aplauden la gente aplauden, es el pig es el pig el chabón el chabón llegaba a un lugar y lo revolucionaba al mil por ciento armaba el Toki Lombo en una librería loco, lo que desea ¿no nos pintarán la librería para hacer una previa? ahí se puede hacer una buena previa